¡Yeah! ¡Qué pedo, gente! Es una desmadre. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¡Bien! Me presento con ustedes. Mi nombre es Jean Paul Gómez. Vengo de Matamoros, Tamaulipas. Por ahí lo mencionaron. Si les gusta el Call of Duty, las películas de guerra o el cortadillo, les va a mamar Tamaulipas. Vengo llegando, les cuento un poco de mí. Soy un comediante novato. ¿Por qué novato? Porque voy empezando y la parte de novato es la parte del proceso más difícil, creo yo. Les cuento un sueño frustrado de mí. Yo quería ser futbolista. Y en el futbolista existen las novateadas. ¿Han escuchado a esa madre? Está mamón, güey. Hay unas novateadas dependiendo los equipos. Algunos hacen una fila, pasas corriendo y te dan zapes, patadas, piquete de culo, de todo. Hay otros equipos en los que te rapan. Cabeza de testículo y sales así a la cancha. Yo tenía un sueño más grande que ser futbolista, pero cuando me enteré cómo era la novateada, al chile ya no le quise entrar. Yo quería ser actor. Yo quería ser actor de Nickelodeon cuando estaba morrillo, pero cuando me enteré de la novateada, ya no le quise entrar. Se lo chingaban. Vengo llegando aquí a Monterrey y los comediantes novatos somos comediambres. ¿Qué digo con comediambres? Tienes que ser comediante y conseguirte un trabajo cada vez de medio tiempo. Y me consiguió un trabajo de mesero en un bar de comedia. Lo raro de este tipo de lugares es que se dan conversaciones raras. Llega un cómpalo otra vez. No, hombre, güey. Probé unas madres. Están bien locos, chingos de energía, chingos de euforia. Poppers se llaman. Me dio curiosidad. Dije, suena cagado, suena como poppers. Fui con mis amigos con los que te juntas a jugar FIFA, a echar la reta de Smash y les dije, ¿qué onda, güey? Me dijeron de unas madres que se llaman poppers. Jalan a probarlas. Tengo un compa que se llama Mike. Le decimos el diablo porque le pusieron los cuernos. Y dice el diablo, va, güey, va, jalo, jalo. Le mando un mensaje a mi compa con el que trabajaba en el bar y le digo, oye, güey, no seas malo, ¿dónde compraste esas madres? Lo que me dijiste, los poppers. Y me mando una ubicación. No me malinterpreten, yo conectado en ciudades pequeñas como los Matamoros y en ciudades grandes como los Monterrey. En las ciudades pequeñas se maneja el sistema de puntos, los marihuanos tienen una tarjeta que acumulan puntos cada vez que compran. Nada, es cierto, son esquinas que se sabe que ahí se venden. Hay tenis colgados y es como pasar un drive-thru, te atienden al carro. En las ciudades grandes se maneja con el dealer, el pedo del dealer, carnal, es que es como tu morra. Si no le llegan los mensajes o si tienes retraso, sabes que ya hubo pedo. Gracias, gente. Gracias, gracias. Bien, bien, bien. Lo raro de los poppers era la ubicación. Me mandan la dirección y era una sex shop. Le dije, chica, voy a comprar mis cosas en una sex shop. Le dije que me quería poner hasta el pito pero no era tan literal. Me dice, no, 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 ahí tienes que ver al chavo. Dije, ah, es un punto medio como las nenis y eso. Dice, no, entras a la sex shop y adentro las compras. Entro a la sex shop, compro un frasquecito, sí, vamos a mi casa, yo soy el foráneo, soy el que pone la casa para tomar, para fumar, para leer la Biblia. Cosas de vatos. Vamos a mi casa y ya todos le damos. Yo estaba hablando con una chavita y me quise hacer el malote, me quise hacer el rockstar. Me dice, ¿qué andas haciendo? Yo, no, ando loqueando con unos compas. Me dice, ay, pero ¿qué andas haciendo? ¿Qué te metiste? Me chingó unos poppers. Me dice, ella muy seria, oye, ¿eres gay? Ya chinga, le voy a la América, pero no, no, ¿eso qué tiene que ver? Y me dice, es que busqué en Google lo que me dijiste, los poppers, y dice que es una droga para gays. Yo dije, droga para gays. Había escuchado que las ultras son de putos. Pero droga para gays. Me asustó, dije, voy a buscar en Google, me metí a Google y busqué poppers. Efectos, euforia, dilatación anal, despierta el apetito sexual. Sustancia mayormente utilizada por la comunidad LGBT. Ay, si me puse paranoico. Dije, ¿me estás diciendo, carnal, que le dí a mis compas a estos pinches animales que a las dos de la mañana con un seis encima dicen, oye, la Wendy Guevara con una cinta canela y que no le reboten con los míos, no hay pedo, yo le entro. Me estás diciendo que a estos depravados les di una sustancia que nos dilata el ano y nos despierta el apetito sexual. Dije, no me voy a poner paranoico, vámonos a una zona de seguridad, a una zona de confianza. Por ahí traía quesimotita, gente de aquí que fume. No hay pedo, más para mí solo. Y saco acá la sustancia y le digo a mis compas, ¿cómo ven? ¿Quieren fumar? Va, va, va. Pero no se fuma igual cuando tienes el ano dilatado. Física y mentalmente es imposible. Primero sacamos un bong. Yo primero. No, no, no. Yo no terminaba de entender lo de dilatación anal hasta que un amigo empezó muy paranoico. Es que no lo siento, güey. Es que no lo siento. Teníamos un rollo de papel y empieza a agarrar papel. Se rellenaba, agarraba papel, se rellenaba hasta que le quedó colgando un listoncito. A raíz de eso le decimos el kiss. Nada más le colgaba así un papelito. Estaba relleno de chocolate. Ya me asusté y dije, no, es momento ya de bajar avión y llegamos en una hora sagrada para los marihuanos el monchis. Dijimos monchis y mi compa ahí atrás, mi compa el gordote del cuello cenizo. Ese güey hace pipí, se junta las hormigas. Yo lo preparo. Abre la chamarra, chocorroles, panditas, rufles, submarinos. Pone chocorroles, rufles, panditas rojos, chocolate. No lo sirve. Yo lo vi a lo lejos y dije, eso era lo que nos servía a Diosito cuando nos daba de almorzar en una mesa larga, larga allá en el cielo. Y se cayó el monchis. Dice, no, ya lo chupó el diablo, ya lo chupó Mike. Y yo por quererlo salvar la regla de los cinco segundos, vas, que me resbalo así de sentón. Me dice, no manches, güey, ya te chupó el culo Mike. Yo desde hace rato, ¿cómo crees que viene a zona de desmadre? Muchas gracias, gente, por darle la oportunidad a un comediante novato. Muchas gracias. El aplauso que se escuche para John Paul Gómez. Gracias, canalito, muchas gracias. Bienvenido, viejo, gracias. Eh, ¿cuántas veces he venido yo? No, hombre, contigo se me escaldó la lengua.